de la ciudad de México. Ante la marcha del lunes de las mujeres, el lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y desde ahora, con gran anticipación, hay vallas ya en Avenida Juárez, en el Eje Central, en Avenida Hidalgo. Vamos a tener un reporte amplio de lo que viene para el lunes y del duro documento sobre cómo se ha maltratado a las mujeres en sus protestas, cómo se les maltrató en el año pasado, que presentó hoy Amnistía Internacional. Pero antes de eso, vamos a ver esta otra imagen. Hoy queda registrado 3 de marzo del 2021. Luego de casi un año con las escuelas cerradas por la pandemia en la Ciudad de México, los primeros alumnos regresaron a sus salones de clases. Hoy, este miércoles, se trata de estudiantes del último semestre de carreras que tienen que ver con salud. Regresaron a las escuelas de medicina, odontología y enfermería. Y ahí están las imágenes. Como ellos, alumnos de la Universidad del Valle de México, que hoy tomaron prácticas presenciales en los laboratorios del campus Coyoacán. ¿Cómo fue el regreso a la escuela luego de un año? Ahí están, con caretas, con cubrebocas, con disciplina, con buenos protocolos, 15 estudiantes como máximo por laboratorio y programando prácticas incluso en sábados. En este campus de la Universidad del Valle de México, 230 estudiantes elegibles, 80 aceptaron participar de manera voluntaria en las prácticas de laboratorio. Y bueno, así pinta el regreso a las escuelas. Repetimos, ordenado, escalonado, con medidas sanitarias y restricciones de espacios. Sí, se puede. Y ahí está esa imagen como botón de muestra. Bueno, las cifras de hoy en coronavirus, hoy se registraron en las cifras de la Secretaría de Salud, 857 personas muertas en las últimas 24 horas. El acumulado reconocido por la Secretaría de Salud es de 188 mil, más las que registra el Inegi. Lleva la cifra el día de hoy a 221 mil, 221 mil 685 mexicanos muertos por coronavirus. Bueno, ¿cómo va la vacunación? Veíamos anoche imágenes del multideportivo Las Américas en Ecatepec, ya sin filas para la vacunación. Lo mismo ocurre en la Ciudad de México, en los puntos de vacunación, como el Deportivo Xochimilco y la Prepa 1. Ya no hay filas, ya no existen ni las largas filas, ni la desorganización. Y ahí están también esas imágenes. Y justamente ahí en la Prepa 1 en Xochimilco encontramos a este personaje. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 93 años. ¿Cuántos familiares perdió por COVID? Siete. Ocho. Ya son ocho, sí. ¿Quiénes fueron? Mi esposa, cuatro hijas, un hijo. Dos nietos de 40 años. ¿De qué edad tenían? 40 años todavía mis nietos. Pero bien jóvenes. Bien jóvenes. Y no quería venir a vacunarse. Y le digo, pues hay que hacerlo. Si no, nunca se va a acabar esto. El contagio nunca se va a acabar. Y esto es para parar eso. Y hasta que lo convencí. 93 años sí lo convencieron. ¿Cuántos adultos mayores han sido vacunados? De acuerdo con el informe de la Secretaría de Salud, en todo el país han sido vacunados. Un poco más de un millón. Bueno, ahí está la cifra. Un millón 260 mil 221. El 8 por ciento. Casi 8.5 por ciento de los adultos mayores que se tienen que vacunar. Y que de acuerdo con el presidente López Obrador, estarán vacunados antes de que termine abril. Ahí está la cifra. Ya del total. Esto ya no son adultos mayores, sino el total de la población. Hoy llega 2.06 por ciento de la población de los mexicanos vacunados. Ahí están los en primera dosis y en segunda dosis. Y bueno, recorrimos abajo nuestros corresponsales en distintos puntos del país. Las imágenes son las mismas. No hay colas. Hay organización. Incluso hoy volvimos a Ecatepec por otras razones. Y ahí está de nueva cuenta el Centro Cívico Benito Juárez. Estuvimos en el Chamizal, en la Universidad del Valle de Ecatepec. Y hay orden. Hay sillas vacías, filas ordenadas. Adultos mayores satisfechos, contentos. Qué bueno. Eso en Ecatepec. Ahora, en Ecatepec se dio hoy esta historia un poco increíble. El alcalde Fernando Vilchis trae un pleito con la Fiscalía de Justicia del Estado de México porque usó un predio para distribuir oxígeno. Vimos la historia aquí, por cierto, haciéndose gran propaganda. Y bueno, a ese predio no era de él. Lo denunciaron. Se tenía que presentar. No se ha presentado. Se inconformó el alcalde. Y por eso hoy, en medio de la pandemia, en medio de la inseguridad, en medio de todo, hoy decidió irse a una huelga de hambre. Y lo hizo así. Entonces, estamos en el asunto de que 24 horas de ayuno... Es correcto. 24 horas de ayuno es un tema simbólico. ¿A quién le importa un sacrificio de que un funcionario se quede 24 horas? El quinto municipio con más muertes por COVID de México por cada 100 mil habitantes y uno donde se vive con más miedo por la inseguridad pública en el país, tiene en este momento a su alcalde en huelga de hambre. Pero que nadie se asuste, es solo por un día. Oiga, ¿y ya tiene una hora sin comer? Apenas, apenas vamos iniciando. Oye, ¿y no le preocupa malpasarse alcalde? No, para nada. Para nada. Los que hemos estado en la lucha, estamos acostumbrados. El 13 de enero, el presidente municipal morenista Fernando Vilchis inició un programa de obsequio de oxígeno medicinal para enfermos de COVID promocionando, a la vez y profusamente, su imagen personal. Sin embargo, el terreno ocupado para regalar el oxígeno no sería propiedad del municipio, sino de un particular de nombre Arturo Reina Flores, quien denunció el 15 de enero al funcionario Vilchis fue citado por primera vez para este caso el 26 de febrero, pero no se presentó. El ministerio público entonces lo llamó por segunda ocasión para comparecer mañana y lo apercibió con que de no hacerlo, lo multaría. Y por eso, hoy el alcalde hizo ayuno. Y para hacer el anuncio, los servicios públicos del municipio colgaron un diablito para llevar luz al templete improvisado del alcalde. ¿Y por qué no simplemente declarar como el resto de los mortales deben de hacer cuando la autoridad les llama? Es un país libre y me parece que mientras estemos haciendo actos que no afectemos ni a terceros, ni nosotros nos conduzcamos con violencia, pues no nos tiene permitido. ¿Tiene cerrada la calle, alcalde? No. ¿Cómo no? ¿Están desviando el tráfico? Estamos en violencia porque estamos colocando nuestro espacio. Es un asunto institucional. ¿A usted lo está persiguiendo políticamente el gobierno del estado? Esperemos que no. ¿Sí o no? O sea, no es un asunto de esperanza. Todavía no le quiero poner esa categoría. Espero que haberme girado un citatorio el 26 del mes pasado y en menos de ocho días... ¿Al que no se presentó? ¿Perdón? ¿Al anterior no se presentó? Al anterior no me presenté. Bueno, tenemos temas que acudir. El alcalde acusa que el gobierno priista del Estado de México lo persigue por dar oxígeno a los enfermos y por haberle pedido al gobernador Alfredo del Mazo la remoción del fiscal Parcatepec por no intervenir en la investigación de homicidios en el municipio. Y está seguro de que su ayuno de 24 horas no es para victimizarse. No, no me victimizó. No me victimizó. Es un mecanismo de lucha. Si Mahatma Gandhi viviera ante su ayuno de 24 horas, ¿qué dijera? Ok, te conté. Lamento mucho a lo mejor no llenar los requisitos o tus requisitos de que te gustaría que fueran como los demás. ¡Fuera! 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 ¿Cómo ve alcalde? ¿Cómo ve alcalde? ¿Ese es el estilo? ¿Qué es esto? Un alcalde que distribuye oxígeno en un lugar donde no debía. Le piden que comparezca, no comparece. Mañana tiene que comparecer de nueva cuenta, pero antes de eso se va a una huelga de hambre y dice es un asunto institucional. Estamos hablando del municipio más poblado de México, del segundo con mayor percepción de inseguridad, de uno con los niveles de inseguridad más altos de México, de uno de los municipios más conflictivos. Y en eso, en eso está el alcalde. Y no solo en eso, esta entrevista con Humberto Paget fue al mediodía. Vamos a ver cómo están las cosas. Son imágenes de hace unos momentos. Así está, le organizaron un templete y ahí está el alcalde. Está llevando su ayuno de 24 horas y pues él dirá que es la gente, que son los ciudadanos, que de manera espontánea llegaron a apoyarlo. Ya instalaron baños móviles, hay equipo de sonido, hay música para bailar. Están para que los trabajadores del ayuntamiento apoyen a su alcalde. ¿Qué es esto? ¿Qué es? Bueno, por cierto, cuando menos con cubrebocas la mayor parte de la gente. Hablando de los cubrebocas hoy, vamos a ver esto. Antes de regresar a la información de México, el presidente Biden fue muy duro con los gobernadores que ya están relajando medidas contra la pandemia. En especial lo fue con el gobernador de Texas, que ya ordenó de que los negocios se reabran al 100% a partir de la próxima semana. Y además dijo que el cubrebocas ya no va a ser obligatorio. Así se refirió a él, el presidente Biden. I think it's a big mistake. Look, I hope everybody's realized by now, these masks make a difference. We are on the cusp of being able to fundamentally change the nature of this disease because of the way in which we're able to get vaccines in people's arms. And the last thing, the last thing we need is the Neanderthal thinking that, in the meantime, everything's fine. Take off your mask. Forget it. It still matters. Lo último que se necesitan son funcionarios de Neanderthal que piden no usar el cubrebocas. Sí, las cosas en Estados Unidos. Vamos a ver esta imagen, así las cosas en México, con riguroso cubrebocas, pero no deja llamar la atención para inaugurar una nueva delegación de pasaportes en Coyoacán. Estuvieron la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ahí se quitó el cubrebocas. Marcelo Obrard siempre cubrebocas, salvo para hablar. Ahí estuvo también la secretaria de Seguridad Pública, Rosa Isela Rodríguez. Estuvo el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto. Y bueno, todos ellos para inaugurar una oficina de expedición de pasaportes. Mucha disciplina, muy buen protocolo, pero este acto debe quedar registrado como el de la inauguración de una oficina de pasaportes con mayor asistencia de personajes de alto nivel de la vida pública. El canciller, la jefa de gobierno, la secretaria de Seguridad y el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. En otras cosas, en la mañana, trabajadores del Hospital Infantil de México del Federico Gómez volvieron a protestar por la falta de vacunas para parte del personal. Es la segunda vez que protesta en la semana. Denuncian que solo han recibido la vacuna. 950 de los 3100 trabajadores están ahí. Además, informaron que 800 personas se han contagiado de COVID en el hospital y que 20 han muerto. Debido a esta manifestación, se instaló una mesa de trabajo con las autoridades del hospital. Este 9 de marzo lo único que pido es terminar con este hartazgo por la impunidad, por los feminicidios. Este paro ayude para valorar, para respetar y para amar. Quiero que sea un nuevo ciclo en el que todos juntos tengamos una nueva conciencia sobre lo que representa ser mujer en México. Es respeto. Ninguna sea olvidada, que ninguna sea violada. El diálogo, la unión y la denuncia no se quede nada más en una discusión del 9 de marzo. Me encantaría poder salir a la calle sin la preocupación de que quizá sea la última vez que haya visto a mis hijos. Hombres, enséñenos, enseñen a sus hijos a respetarnos. Más de 40 mil feminicidios se han cometido en México. Lamentablemente, casi todos ellos impunes. Y justamente eso es lo que necesitamos que se detenga de una vez por todas. Que las autoridades pongan los castigos que se merecen, todas estas mentes enfermas que abusan. Porque nos están asesinando, nos están desapareciendo. Urge parar desde el micromachismo hasta el machismo más peligroso. Que no existan más abusos en nuestra contra. Este 9 de marzo lo único que pido es no me juzguen por ser mujer. Así estaban las cosas hace un año. Kimberly, ¿cómo estás? Buenas noches. Hace un año había una efervescencia por la protesta que se iba a hacer el domingo, que ya ves cayó en domingo 8 de marzo. Y porque el lunes 9 las mujeres no iban a trabajar. Era un día sin mujeres. El 9 ninguna se mueve. Así es. Es correcto, como bien lo dices, es así. Y ahí están nuestras compañeras de hace un año. Así fue hace un año. Justamente hace un año fue la convocatoria para un día sin mujeres en el que miles de empresarios, miles de personas dijeron vamos a apoyar la causa. Millones de mujeres abandonaron todas sus actividades a manera de protesta contra la violencia de género. No es así este año. A pesar de que los colectivos feministas ya lanzaron sus convocatorias hasta el momento, no se confirman movilizaciones tan fuertes como las que se tuvieron el año pasado. Y como ya veíamos al inicio del programa, ya comenzaron a poner vallas metálicas en las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes como parte del operativo para la marcha del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Lunes. Lunes. Esto como medida preventiva para evitar actos vandálicos o pintas. Temprano, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre las manifestaciones que ya se anunciaron para el próximo lunes y esto fue lo que dijo. La única cosa, aprovechando, es de que las manifestaciones sean pacíficas porque también si hay violencia pues es una contradicción. Se respeta a todos y a todas las mujeres. No hay prohibición. Y si van a hacer protestas en medio de pandemia de COVID-19, habrá que ver cómo es que van a tener lugar. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que van a respetar los derechos humanos de las mujeres que salgan a manifestarse. Muchas veces lo que se busca también es eso, provocar para poder tener abuso policial y de este lado lo que hay siempre es la instrucción de que cero abuso policial, pero también es nuestra obligación evitar que haya daño a terceros, daños a otras personas. Nosotros siempre hemos promovido las manifestaciones pacíficas y el trabajo que nosotros hacemos pues es de contención, como lo he dicho, respetando los derechos humanos. La jefa de gobierno habla de que sí habrá contención de mujeres policías en la marcha del lunes, pero hoy Amnistía Internacional publicó un informe donde denuncia lo que consideran fueron fuertes violaciones a los derechos humanos de las mujeres que protestaron el año pasado justo contra la violencia de género. Un informe de Amnistía Internacional asegura que el gobierno mexicano, a través de las fuerzas policíacas, violó los derechos de miles de mujeres que salieron a las calles el año pasado para protestar contra la violencia feminicida. En el análisis realizado a más de 10 manifestaciones en distintas partes de México, Amnistía Internacional encontró las siguientes faltas. Violación al derecho de reunión pacífica, uso excesivo e innecesario de la fuerza, detenciones ilegales, abuso verbal y físico y violencia sexual. Entre las agresiones que el informe destaca está el desalojo con uso excesivo de la fuerza contra un grupo de mujeres que el 10 de septiembre tomó la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Ecatepec, Estado de México. Y lo que ocurrió horas más tarde, cuando se manifestaron en la Fiscalía de Atizapán de Zaragoza para exigir la liberación de sus compañías. Durante la marcha por la despenalización del aborto, realizada el 28 de septiembre en la Ciudad de México, la organización denuncia que al encapsular a las manifestantes para evitar destrozos, también resguardaron a las que protestaban de manera pacífica, limitándolas de poder ir a comer, ir al baño o retirarse de la manifestación. El informe documentó también violaciones de policías a mujeres durante la manifestación del 9 de noviembre en el Palacio Municipal de Cancún, Quintana Roo, en el que los policías accionaron armas largas en contra de los manifestantes. También afirman que hubo detenciones arbitrarias y uso excesivo de la fuerza. Amnistía Internacional concluyó que, por el nivel de violencia contra las mujeres y niñas que protestan, es evidente que las autoridades han configurado una situación de riesgo para las manifestantes, donde se les estigmatiza como violentas. Queda ese registro muy duro de Amnistía Internacional, cinco días para las movilizaciones de lunes. Tan solo cinco días luchando contra la violencia y reciben violencia casi durante todo el año. Y te preguntarás qué ha pasado con el tema de Salgado Macedonia. Bueno, sobre Salgado Macedonia, hasta el momento no se sabe nada de la nueva encuesta que Morena dijo que aplicaría para elegir al nuevo candidato de Guerrero. Ni una palabra. Nada, nada, nada. Lo que sí se sabe es que Marcial Rodríguez, secretario de Morena en Guerrero, dijo temprano que ellos ya están listos para arrancar este viernes la campaña del señor Salgado Macedonio. Hasta el momento, él es el candidato legalmente registrado ante el Instituto Electoral de Guerrero por Morena. Y se supone que el plazo para dejar cerrada la candidatura vence con el último minuto de mañana. Así es, así que vamos a ver si se queda como el único candidato o si aparece la dichosa encuesta. Bueno, hoy en otras cosas, hoy fue presentada Lupita Jones, hablando de mujeres, va a ser la precandidata de la alianza PAN-PRI-PRD al gobierno de Baja California. La alianza se llamará Va por Baja California. Lupita Yondo, figura muy conocida, dijo que aceptó la invitación porque confía en la fuerza de esos partidos y dijo que no va a confrontarse con ningún candidato. Dijo estar preparada para el reto. Veremos, veremos cómo le va. En otras cosas, información de esta noche, Rosario Robles, acusada por la Fiscalía General de la República por ejercicio indebido del servicio público. Bueno, hoy se supo que para poder tener acceso a un juicio abreviado, Rosario Robles propone a la Fiscalía que se le condene a tres años de prisión por haber incurrido en esa conducta mientras fue secretaria de Desarrollo Social y a otros tres años por haber incurrido en la misma conducta cuando fue titular de la Sedato. A esto también sumaría el pago de una multa. Rosario Robles solicitó también por escrito al titular de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos que designe un funcionario de nivel con capacidad de decisión para que pueda negociar con sus abogados. Entonces, Rosario Robles estaría reconociendo, aceptando o pidiendo una pena de seis años, con los cuales estará por cumplir dos, para tener un juicio abreviado. Bueno, veremos qué responde la autoridad, qué responde la Fiscalía. En temas parecidos en la mañana conversamos con la señora Ana Lilia López. ¿Quién es ella? Es la esposa del exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval. Se presentó, dio la cara y leyó en público una carta que le envió al presidente López Obrador para pedirle una cita con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, para parar lo que ella dice es una persecución política que hay en contra de su esposo y que de paso se llevó también a su hija. Como madre que nunca me he dedicado a la política, hoy me dirijo a usted apelando a sus valores humanos más que a su investidura de presidente de la República. Me encuentro desesperada y triste, ya que hemos sufrido por mucho tiempo una enorme y poderosa y desleal guerra sucia que solo ha servido para poner en contra y desinformar al pueblo de Nayarit y de México. Hago responsable al gobernador Antonio Echeverría García por la vida de mi esposo, por la vida de mi hija, de mi hijo y de la mía propia. La recibirán, recibirá la carta el presidente López Obrador, la recibirá la secretaria de Gobernación. En otras cosas, pero también más o menos en la misma línea de temas, Pablo Gómez, diputado de Morena, presidente de la sección instructora que analizará el proceso de desafuero del gobernador de Tamaulipas, dijo que no será posible hacer público el expediente con el que la Fiscalía General de la República solicitó el desafuero en contra de Francisco García Cabeza de Vaca. El presidente López Obrador pidió esta semana a los diputados que hicieran pública la investigación. Pablo Gómez descartó esta posibilidad porque dijo estarían violando la ley. Dijo que todas las personas que tienen acceso al expediente están obligadas a no hacerlo público. Y hoy fueron detenidos cuatro hombres por el asesinato de Julio César Galindo, presidente de la Copa Armex en San Luis Potosí. El fiscal del Estado Federico Garza informó que los hombres fueron detenidos cuando se trasladaban en la misma camioneta donde cometieron el asesinato. Una Ford Lobo Negra. En este automóvil también encontraron droga y armas. Una de las armas coincide con los casquillos encontrados en el lugar del asesinato. El fiscal descartó que estos hombres tuvieran alguna relación con el presidente de la Copa Armex. Y por cierto, hoy volvieron a marchar líderes empresariales de San Luis Potosí para exigir justicia por la muerte de Julio César Galindo. Luego de una misa en su honor, los empresarios realizaron una caminata vestidos de blanco y en silencio hacia la Catedral de la capital. Temen que se haga una mala investigación por este asesinato. Y hoy, otro asesinato en San Luis Potosí. Esta vez fue el precandidato del PRI a la alcaldía de Tamás Unchale, Rodrigo Sánchez, que fue atacado cuando viajaba en su camioneta. Uno más. Uno más, acompañado de dos personas quienes resultaron heridas. Esto fue en el tramo Nuevo Libramiento, entre Periférico y Camino a la Presa. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, había más de 20 casquillos. Hasta el momento, no hay detenidos por este ataque. Y muy temprano, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, informó que ayer participó en el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México con el gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras. Aseguró que ahí le advirtió al gobernador sobre movimientos financieros inusuales en la entidad que están relacionados con ilícitos. ¿Nada de Félix Salgado? Solo lo que te dije, no sabemos nada todavía. Pero nos mantenemos al pendiente. Supuestamente mañana vence el plazo. Así es, vamos a ver si sale esta encuesta, si no sale y si no, el viernes él es el candidato en firme. ¿Tú crees? Muchos le están pidiendo que renuncie, muchos al interior del partido. Gracias, Kimberly. Gracias. Cerramos con las cifras del mundo, las cifras de las últimas 24 horas con Estados Unidos, 517 mil personas muertas, las cifras de Brasil, que tuvo un día muy difícil, ahora lo vamos a ver, y México, ese es el dato de la Secretaría de Salud, y este ya incorporando las cifras del Inegi. Y vamos a ver los datos de las últimas 24 horas. Brasil, casi 2 mil personas muertas, 1,910, muy por arriba Estados Unidos, más del doble que México. Cifras de las últimas 24 horas. El presidente López Obrador anunció esta mañana que Pemex llegó a un acuerdo con la empresa Braskemidesa, que es una empresa donde Odebrecht tiene una participación. Este acuerdo está relacionado con el abastecimiento de gas etano para la planta controvertida de Tileno 21. El presidente aseguró que a pesar de este acuerdo, sigue vigente la investigación de la Fiscalía General de la República por supuestos actos de corrupción en qué tuvo que ver con estos contratos. Se llegó a un acuerdo en el caso de una planta de Odebrecht que produce polietileno en Coatzacoalcos, en Nachital. Ya afortunadamente se llega a este acuerdo, a ello les conviene. Yo estoy seguro que van a seguir operando con utilidades razonables, no excesivas, y tiene futuro esta planta. Octavio Romero es lo más parecido a un junior. El director de Pemex se le aplaude cada éxito. Pemex perdió el año pasado 480 mil 966 millones de pesos y dice que canceló el contrato con Fitch para ahorrar, que costaba... Con la calificadora. Con la calificadora Fitch, porque había cuatro, entonces había que ahorrar la austeridad. Costó 7 millones de pesos. ¿Pierden? A ver, vamos a ver los números. Me chocan los números así largos, pero son 480 millones 966 mil. Si le quitas 7 millones de pesos a eso... Te queda lo mismo. Te queda lo mismo. O sea, gran ahorro. Pero seguramente gastan más en folders, gastan más en servicios, en café y galletitas, en el edificio de Pemex. Es así como... Qué bonito, mijito, estás haciendo ahorros. Qué bueno que la austeridad... Cuando es una calificadora de valores. Pero dijo que por norma deben tener dos. Por norma debes tener dos. Y si tienes tres, pues ya estás en problemas. Y Fitch va a seguir calificando a Pemex, va a seguir dando sus opiniones sobre Pemex. Pero ya no le va a cobrar. Pero ya no le va a cobrar. Se ahorraron 7 millones de pesos. Que insisto, creo que se gastan más en los cascos que se pone y en todas esas... Cuando hacen sus operaciones, te acuerdas que se meten a los sub. Gastan más en eso. Y tener una calificadora es fundamental para colocar papel. Pero como él es un junior, tampoco le importa. Dijo, ¿qué importa que seamos de empresa más endeudada del mundo? Nosotros ya no vemos el tema de la deuda. No ve la Secretaría de Hacienda. ¿Por qué ellos consiguen mejor tasa que nosotros? Antes Pemex y el gobierno federal, en la época de los malditos neoliberales, iban iguales. Como Pemex es muy chafa, inventaron el cash flow y todo eso, el flow cash, les cuesta más caro. Entonces ya le pasaron la bronca de la deuda, la empresa más endeudada. Hacienda, que Hacienda contrate deuda a cuenta de soberano y se la pase a Pemex. Ya deja, ya deja al señor. Es un juniorzazo ese señor. Deja ya al señor Romero y remátala, David. Y con todo y todo, hoy los de Banco de México se están verdaderamente optimistas. Estiman que la economía mexicana pueda crecer. En su escenario central, 4.8%. Y en el escenario más optimista, hasta 6.7%. Arturo Herrera y la gente de Hacienda se están quedando. Tarde y cortos en su estimación. No me digas, no me digas, Javier, que ahora sí, es el año y la temporada. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo, Ciro? Bien, buenas noches. Hasta no ver el título arriba, ya no vuelvo a hablar de Cruz Azul, pero 7 victorias al hilo. Regresamos con 14 goles en 4 partidos. La mala para el Cruz Azul es que la América anda muy bien también. Bueno, bueno, regresamos con Javier y regresamos con este personaje, uno de los personajes más simbólicos y quizá más queridos de la Cuarta Transformación, deja el gobierno. Pero más allá de su popularidad y su éxito durante su gestión, ¿subió o bajó el precio de la gasolina? Regresamos con este hombre que ya se va, ya no va a estar en las mañaneras. No era muy conocido, no era muy famoso, pero luego de dos años de apariciones todos los lunes en las conferencias mañaneras, el funcionario se convirtió en un personaje, en un personajazo. Ya va a quedar establecido de que todos los lunes se va a dar a conocer el precio de las gasolinas. Muy buenos días. El quién es quién en los precios busca empoderar al consumidor. celebrar el que está aquí de nuevo con nosotros, Ricardo Sheffield. Estuvo separado porque fue afectado por el coronavirus y ya se recuperó y nos da mucho gusto que esté aquí con nosotros de nuevo. ¿Mande? Este zapato es de los tres países. Sí. Suela americana, piel canadiense y hecho en México. ¿Se rayó? Muchas gracias. Buen día. Es Ricardo Sheffield quien hoy anunció que dejará la Procuraduría Federal del Consumidor para buscar ser alcalde de León, un municipio que ya gobernó hace una década. Buscará ser el candidato de Morena, antes lo fue del PAN. Siempre de buen humor, claro, preciso, ingenioso, Sheffield debe ser uno de esos funcionarios de los pocos, por cierto, que podrá presumir además de popularidad, simpatía de la gente y quizá cariño. Su fama, en buena medida, se dio de la mano del quién es quién en los precios de las gasolinas. Ahí se ven las comparaciones de en cuánto estaban cuando comenzaron sus mañaneras, su quién es quién de los precios y en cuánto estaban hace dos días, pues se podrá decir que la magna subió un poquito menos que la inflación, la premium un poco más que la inflación en esos dos años, pero bueno, como sea, qué buen show, qué buen espectáculo, supermar, todos los lunes, el procurador Sheffield, hoy, precandidato Sheffield. Se quedan con qué importa, gracias, buenas noches, ánimo.